El viaje de la familia Cuy Ahí van señor y señora Cuy, con sus 27 cuyesitos, bien bañados y con sus mejores trajes de salir. ¿Para dónde van tan temprano? Pregunta la cameleona Rosalinda. Iremos de paseo para que nuestros críos conozcan más allá de la ceiba, responde Tulita, la mamá Cuy. Y ahí van señor y señora Cuy, con 29 humitas y sus 27 cuyesitos, bien bañados y con sus mejores trajes de salir. ¿Y si quieren cruzar el río, cómo lo van a hacer? Pregunta Rani, la rana, con su mejor pose de reina del drama. Más en vida, todo tiene solución, y Rani decide prestarles la canoa chocuana que guarda detrás de su florida casa. Los cuyesitos, desde el interior de la bromelia, pensaban que nunca habían visto algo tan especial. Y ahí van señor y señora Cuy, con 29 humitas, la canoa chocuana y sus 27 cuyesitos, bien bañados y con sus mejores trajes de salir. ¿Y si necesitan bañar a los pequeños, con qué lo harán? Pregunta Chip, la perezosa, sin mucha prisa y con poco afán. La familia Cuy, en silencio, se queda, ya que en esto ninguno pensó. Más en la vida, todo tiene solución, y Chip les prepara un champú natural, hecho con un barro de río, que ella misma usa. Los cuyesitos, columpiándose en las lianas, pensaban que jamás habían visto una melena tan sedosa como la de aquella perezosa. Y ahí van señor y señora Cuy, con 29 humitas, la canoa chocuana, el champú de barro y sus 27 cuyesitos, bien bañados y con sus mejores trajes de salir. ¿Y si necesitan resguardarse del sol durante el viaje? Pregunta Maya, la guacamaya, luciendo su mejor sombrero. La familia Cuy, en silencio, se queda, ya que en esto ninguno pensó. Más en la vida, todo tiene solución, así que Maya les da tres sombreros vuelteados, uno para papá, otro para mamá, y el tercero, en el que entran todos los críos. Los cuyesitos, desde el solar, pensaban que jamás habían visto un sombrero tan grande y nunca habían estado tan juntitos. Y ahí van señor y señora Cuy, con 29 humitas, la canoa chocuana, el champú de barro, tres sombreros vuelteados y sus 27 cuyesitos, bien bañados y con sus mejores trajes de salir. Pero ahora con todas esas cosas, ¿cómo las van a llevar? Pregunta Gildardo, el olinguito, desde su carreta de ventas ambulantes. La familia Cuy, en silencio, se queda, ya que en esto ninguno pensó. Más en la vida, todo tiene solución, y Gildardo les presta su carreta y 29 carriles. Y los cuyesitos, desde el pastizal, pensaban que nunca habían subido en un carruaje sí que los pudiera a todos llevar. Fin.